Extraños en el día, por cierto que los hay, montaños quién diría que hubieran que haberlos en tal cantidad, 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 cantidad. Extraños en el día, que raro no sé qué son, si fantasmagorías, si alguna maquinación de una diabólica imaginación. Extraños en el día, extraños al día también, mal sueño de vigilia, vigila que el sueño te duerma de bien, te duerma de un buen puntaciel. Extraños en el día, bolulan en el firmamento, de noche ni te cuento. Lo dijo Sinatra y tenía razón, ni tenía, tenía razón. Extraños que hoy en día los quiero conocer. Los cuentos de mi tía no son suficientes y de otros parientes tampoco escuché todo lo que quisieras saber. Extraños en tu casa, estabas tomando el café. Pensaste acá qué pasa, no puede ser, pero es, no te comiste tu pan marsella. Extraños en la tarde, extraños al atardecer. No salga nunca tarde, prefiero saltear de tener que temer. De tener, que tener, que temer. Extraños en el día, estrellas que vienen al cielo del sur y plenas de alegría, reparten sus ráfagas de humo y de luz, de humo y recóndita. Extraños en el día, y no se me extrañe que yo. No sé si extrañaría, los tiempos en que todo el mundo creía. Que se conocía y tomá, que me decís de a qué. Extraños en la fría, a cualquiera le puede pasar. Los viejos ya decían, y algunos extraños resultan mejor, a veces que algún familia. Extraños en el parque, por cierto descalzo no están. No lo están, no lo están. Tendrías que cuidarte, si se te cruza, cruzar. Si se te cruza, cruzar por allá. Gente de añoranzas, circulan extraños a mi alrededor. Vestido de esperanza, bailando la danza de su contralor. Bailando al compás del tambor. Extraños en el día, que los hay, que los hay, que los hay por lo que hay. Extraños en el mediodía, extraños en el medio del día. A aquel día, ese día de hoy, adelante era el día de nada. Adelante buen día, extraños recorren el día. Hoy, todavía, hoy, todavía, va por el día. Extraños en el día, extraños en el medio del día. Extraños en el día, extraños en el día. Extraños en el día. Extraños en el día. Aplausos